Amigos de Cultura TV y de Microteatro, estoy con mi querida Claudia Lizaldi. Mi querida... ¡Te quiero! Mi querida Clau, cuéntanos un poquito más sobre esta gran labor de ser vocero de microteatro. Ay vaya, es un privilegio porque, bueno, independientemente de que me ha tocado actuar y producir en microteatro a lo largo de otras temporadas, no precisamente en esta que es la 39, que es por placer, me toca ser madrina, ya había sido madrina antes con mi querido Mondo, por sueños y la verdad es que siempre es apasionante ver el trabajo de los compañeros, la entrega, es muy íntimo, el microteatro es muy, muy, muy personal, te integras prácticamente porque son 15 metros cuadrados, 15 espectadores, 15 minutos, es un viaje, la verdad es que si nunca han vivido la experiencia de microteatro, se las recomiendo, si ya la han vivido, repítanla y sí, vengan, vengan, hoy la casa está llena, está increíble. Así es, y ahorita acabas de ver el interrogatorio de Casimiro, ¿qué te pareció? Me encantó, muy divertido, hoy vimos una muy entrañable, la del fútbol, la sala 11, que, hijo, hasta acá no alcanzo a leer, pero es de fútbol, la sala 11, es hermosa, hermosa, hermosa. Vimos la sala 4 de Edgar Allan Poe de Lirio y vimos esta interrogatorio de Casimiro en la sala 13, muy divertida, entonces nos tocó de todo y muy buena, es la temporada por placer. Muchísimas gracias, Clau, y amigos de microteatro, los esperamos aquí en Santa María Rivera, Roble 3 y gracias. Te quiero. Nos vemos, yo soy Rafa, bye.